¡Ay! ¡Se me voló la bruja! ¡Ay, ay, ay! ¡Coge, bruja! ¡Ahora! ¡Esta es peor que los neres! ¡Ay! Si me quieres salir, la condena no es... ¡Vete volando, que eso es lo que tú eras una bruja! ¡Para que te vaya volando! ¡Me falta la escoba, contra! ¡Me verá atrás de una escoba para engancharle!